Estamos llegando al miércoles 9 de febrero y el Evangelio de hoy nos habla de un problema serio que había en la comunidad de San Marco, o sea, en la comunidad en que estaba viviendo y trabajando. Había muchos judíos que se habían pasado a la fe cristiana, pero seguían con las tradiciones, demasiado aferradas de las tradiciones de los fariseos, como bien hemos visto ayer en el mismo capítulo del Evangelio según San Marco. Y hoy Jesús casi se enoja, digamos, Marco se enoja o se fortalece contra su comunidad. Escúcheme bien todo y entiéndanlo bien. Esa es una perentoria, amonestación de Marco o de Jesús, como prefieran. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Y si alguien tiene oído para oír, que oiga. O sea, aquí se enfadó, digamos, ¿no? Si no quieren entenderlo, no hay cómo explicárselo. Pero Marco dice que cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Y Jesús, sin perder la paciencia de esta vuelta, dice, ni siquiera ustedes son capaces de comprender. No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo. Porque eso no va al corazón, va al vientre. Y después se elimina en los retretos, en lugares retirados. Y así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. No el kosher que te hace limpio, sino lo que deja salir de tu corazón. Y agrega, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Si yo dejo salir de mi interior la bronca y lo que viene en acto seguido, entonces sí, quedó todo manchado, todo contaminado. Porque dice, es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Toda esta cosa mala proceden de dentro del hombre. Esos son las que lo manchan en su interior. Pero yo se lo cuento de otra forma. Es decir, cuando un día le dijeron a San Francisco de Asís, mirá, vos tenés una cara de degenerado, de mujeriego, de borracho, de ladrón. Y San Francisco le dijo, qué ojo tenés, es cierto, yo llego a ser, podría llegar a ser todo esto, pero no ejerzo. O como dice Mamerto el monje despierto, soy Mamerto, pero no ejerzo. Es decir, yo puedo ser fornicador, avaro, ladrón, homicida, engañoso, deshonesto, difamador, pero si no ejerzo, no soy ninguna de estas cosas. Eso le queremos pedir al Señor, sin enojarnos, sino dejarnos llenar del Espíritu Santo de Dios. Amén.